Saludos y bienvenido a lo con sin filtro, seguimos con Concord, es increíble que el juego ya no existe, el juego desapareció y siga saliendo información, porque todo el mundo sabe que este ha sido el mayor fracaso de la historia, superando a cualquier otro videojuego, y aún más con la información que sale, lo valida, porque mucha gente trata de decir que no fue el mayor fracaso, y lo es. Todos sabemos que Concord no duró ni 15 días, siempre se ha hablado de 200, 300 millones de dólares en pérdidas. Ahora sale este insider llamado Conlin, donde dice que Sony no solamente que invirtió más de 400 millones de dólares en el proyecto, sino que Sony lo veía como un IP que iba a durar 10 años y de aquí se iban a forrar, lo veía algo como un proyecto estilo Star Wars, iba a ser como el megaproyecto. Incluso se dijo que Herman, el de PlayStation Studio, había dicho que tiene mucha fe en Concord, como que era un proyecto que venía a ser duradero y que le tenía mucha fe en este juego. Y ahora empieza a salir la verdad, y es que todo esto lo querían minimizar y querían poner como que Concord era un proyecto como si fuera un juego indie, que no un proyecto que se que se le tenía mucha fe, sino que era un proyecto ahí. No, este proyecto Sony le emitió mucho dinero, 400 millones. ¿Por qué se habla de 400 millones? La compra del estudio, el desarrollo del juego. Voy a dar más información más adelante, porque hay gente que quiere dementir esto. Dice que ni loco este juego costó unos 400 millones, tratando de bajar las pérdidas, porque es el mayor fracaso progre también, hay que estar claro. Y también en general, aquí no se trata solamente de Team Arcoiris, Walking Dead, o juego de EI, o juego políticamente correcto. Estamos hablando del mayor fracaso de la historia de los videojuegos. Según se dice, Bungie apostó y le dijo a Sony que este equipo era muy bueno, incluso que Sony lo compra por eso el año pasado. Y Sony le tuvo fe. Bueno, Bungie, la grande, la que realmente sabe más de juego tipo servicio que yo, por algo compré a Bungie. Y Bungie le dijo a Sony, este es el juego, este es el proyecto, mete la plata sin miedo, arriesgate Sony. Sony dijo, bueno, me llevo de ti. Y ahí está, señores. El juego no duró ni 15 días. Ni 15 días duró el juego. Más de 400 millones. Y según se dice que Sony tenía este juego con altas expectativas. Tan altas, así como una montaña. De alta. Sony estaba ilusionado con el proyecto. Porque si tú inviertes en un proyecto más de 400 millones de dólares, es que tú le tienes fe al proyecto. Yo creo que Sony nunca ha gastado en su vida en un proyecto 400 millones. Se habla de God of War 200. Se habla también de Spider-Man 300, pero nunca 400. Spider-Man te lo puede devolver más rápido. La información la valida también este colaborador de Kotaku. Dice que él escuchó lo mismo. Habla de la toxicidad, que Bungie y todo eso. Ya, a Bungie le están metiendo caña, pero Bungie, según se dice, fue el que aprobó el proyecto y le tuvo fe. Y él dice que sí, que él escuchó lo mismo, que estamos hablando de 400 millones. Él dice de la toxicidad, pero se ha escuchado. Mucha gente ha estado diciendo que eso es mentira, que de dónde Concord costó 400 millones. Ya saben, muchos progres tratando de tapar, de quitarle peso, de eso es mentira, eso es exageración. Para que usted tenga una idea, en Concord trabajó tanta gente, 8 años de desarrollo, que solamente los créditos duran 1 hora y 12 minutos con 30 segundos. Ahí lo estará viendo. De créditos. Ahí trabajó media industria, por así decirlo. Ahí trabajó mucha gente durante 8 años. Calcula eso. Más la compra del estudio. Más que le pagaron a Rubius, a Ron Play, le pagaron a Vegeta, le pagaron a todo el mundo, la prensa rebosada de publicidad por doquier, la prensa haciendo artículos. Sony invirtió mucho dinero en publicidad, se le pudo ver. Aparte del desarrollo, aparte que trabajó mucha gente, aparte que eran 8 años. Pero ellos quieren tratar de minimizar. Si tiene 1 hora y 12 minutos con 30 segundos, solamente en los créditos de tanta gente que trabajó, te dice a ti que es un proyecto muy costoso. Pero muy costoso. Es el mayor fracaso de la historia. Y así todavía vemos a más compañías tratando de seguir con todo esto, tratando de vender este DEI, lo políticamente correcto. Miren, si Sony gastó 400 millones y perdió los 400 millones y más, y esta gente insiste, ahí está el Dragon Quest, que será otro tremendo fracaso. Ahí está el Assassin's Creed Shadow, que será otro fracaso. Ahí está el Star Wars Aula, que le está yendo fatal. Ahí está también el videojuego de Escuadrón Suicida, que fue mega fracaso. Entonces, hay tantos ejemplos, y esta gente no entiende. ¿Cuándo van a entender? ¿Cuántos millones van a quemar? 400 de este, se habla que Escuadrón Suicida perdió 200 millones, Warner Brothers Games, y eso es quema de dinero, quema de dinero, y esta gente insistiendo, insistiendo. Se dice que BlackRock se va a retirar. No aguanta el bolsillo. Por más dinero que tenga, por un lado, hay que están financiando todo. Pueden haber varias empresas multimillonarias que estén con esta propaganda, que estén con esta agenda, pero se les está quemando todo el dinero. Disney también pérdida, todos pérdida. Aquí lo que hablamos es pérdida. Yo puedo poner un fondo, cuando hablo del Walking Dead, cuando hablo de lo políticamente correcto, cuando hablo de DEI, todo siempre en números rojos. Ese fondo yo lo puedo poner ahí. Porque es pérdida tras pérdida, y continúan y continúan, y siguen con los proyectos. Hay videojuegos que vienen para 2025, y ellos se atreven a seguir con esto, sabiendo que van a fracasar. Hay esta maratón que huele a lo mismo. Será un juego también muy colorido, y se le ve que también va a tener DEI. Aparte de eso, otro fracaso. El juego también de Heaven Studio, de Sony, huele a lo mismo. Solamente hay que ver los protagonistas. Eso huele a fracaso. Pero no entienden. Y mientras tanto, siguen quemando dinero. Siguen, siguen, siguen quemando dinero. Y nosotros felices. Porque al final, no sé si esto es una guerra, pero la guerra la están perdiendo. Contra nosotros, sí. La están perdiendo, porque no compramos su basura. No queremos su basura. No queremos su propaganda. Sigan quemando dinero. Pero quien se está forrando son los desarrolladores. Todo lo que están detrás de un juego. Esos se están forrando. Pero ustedes, lo que ponen la plata para toda esta propaganda, se le está quemando el dinero. Y empezarán a salir de uno en uno. De uno en uno. Por eso, muchos están apostando a Kamala. Porque ella inyectará, también ayudará, porque es una candidata de EI. Dicho por el propio Biden. Y si no gana, están acabados también por ese lado. Veremos hasta cuándo le dará el dinero. Pero Concord quemó más de 400 millones de dólares. Y siguen quemando dinero. Señores, suscríbase para más contenido.